El complejo educativo católico Cristian decidió entrar en silencio. Excelente. Se resalta un color fucsia, muy bonito. Otra cosa que se puede resaltar son 115 miembros. 115, muy bien. Excelente. Estamos hablando cachipordas y bandas. Ahí nos avisa el señor director con el tema del tiempo y nosotros le quitamos la pausa al cronómetro. Usted nos indica, profesor Álvaro. Ok, estamos listos. Con ustedes, el complejo educativo católico Fray Engelberto Malisori. Su tiempo. Gracias. 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 Señoras y señores. La participación. La participación del Complejo Educativo Católico. ...un instante porque está disfrutando este momento. Eh! �iz�za. segundo lugar mira qué bonita esta fotografía esta postal. d... Así se hace felicidades jóvenes primer lugar le corresponde al municipio de Santiago no New York Marivel molders Vant Complejo Educativo Católico Fray Ejilbert, Madizerri Excelente señoras y señores Ya estaban esperando No habían sido mencionadas Estaban esperando Viene la comisión a recibir el premio Por favor el inmocija tiene que pasar a Canotti Felicidades maestro Felicidades profe Álvaro Excelente, excelente trabajo Excelente, excelente trabajo Ellos son el inmocija Freddy, Freddy Ellos son el inmocija Sí, gracias Julito, ese show Presentarlo allá Es un reto Es un reto Ya estuvo, ya estuvo, ya está Aprobado, aprobado, queda para allá Ahí estamos entregando las medallas Vamos a entregar también el premio de ¿Cuánto? 300 dólares, ¿verdad? Alcalde Nelson Omar Cubías Y mira qué dorito Para el festival Llevémoslo Vamos a poner de acuerdo con Julito Nos va a ayudar el alcalde a llevarlo Excelente, excelente Ya le dije, ya lo probó, ya Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Mientras define una comisión La banda, mira Jocando Con absoluta disciplina Calidad Felicidades 300 dólares La Malisori La Malisori, gracias Compañía del Sur Malisori Marching Band